Frank Reyes está buscándolo para que cambie esa posición, porque le está quitando a Frank Reyes. Ya yo he hablado con Francis que tiene el poder de la fuerza del pueblo y de la fuerza nacional progresista para que me cambien la foto y no me la han cambiado. Tengo que hablar con Jay Chan, que es el que está pegado con los muchachos allá arriba, ¿verdad, Francis? Sí, sí, sí. Señores, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Yo quiero que ustedes participen, pregunten, escuchen y también... Es decir, un tema abierto. Sí, un tema abierto y también que nos podamos ilustrar entre todos, con mi humilde conocimiento y otros que tienen más también más conocimiento al respecto. Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó un permiso en la comunidad del Guineal para que se limpie el Badén que comunica a esta importante vía con estas comunidades de allá arriba del Guineal. Cruza este Badén el río Boba. La primera obra que se hizo fue destruido por la crecida del río. Esta segunda obra que se hizo sobre alcantarilla, ahí vemos las fotos, que se hizo sobre alcantarilla, creo que son de 42 pulgadas, también está en peligro. Mírenla ahí cómo están entaponadas de sedimentos. Así en el país hay muchos puntos críticos. Hay más de 200 puntos críticos de aproche de puentes, de badenes, de vías que dañan bienes materiales, construcciones, familias, casas, en fin. Entonces, estos puntos críticos en temporadas ciclónicas se tratan de limpiar para evitar daños mayores a la infraestructura. A medida el río va haciendo crecidas y va atrayendo sedimentos, acumula sobre esas vías grandes cantidades de sedimentos, mucha piedra, mucha arena, mucho escombro, y eso tiene que limpiarse periódicamente. Entonces, en esos puntos críticos, cualquier ciudadano puede solicitar un permiso. Para solicitar un permiso hay unos términos de referencias. Esos términos de referencia tienen un protocolo que incluye un estudio topográfico, que incluye una batimetría, es decir, la cantidad de sedimentos que hay depositado en esa zona, que incluye también una propuesta de lo que ahí se va a hacer, qué cantidad de sedimentos se va a extraer, a qué profundidad, a qué anchura, a qué largo. Entonces, hay una comisión que se encarga de recibir en el viceministerio de suelos y aguas estas solicitudes. Cuando son recibidas, entonces se envía un equipo técnico de hidrólogos y de ingenieros a ver si es factible hacer esa limpieza que ha sido solicitada. Se identifica que es un punto crítico, se identifica que hay una obra vial, se identifica que puede producir daños a bienes materiales o obras de Estado, se identifica que verdaderamente hay depósitos ahí que ponen en peligro esas obras y que hay depósitos suficientes que pueden extraerse. Entonces, a eso se le otorga entonces el permiso con una serie de recomendaciones, porque tampoco es a lo loco. Esas recomendaciones, de acuerdo a los estudios, entonces le va a decir, ahí se puede sacar medio metro de sedimento por 20 de ancho, 30 o 5 o 10 de ancho, por tanto de largo. Nunca se cede a los 500 metros de largo a ambos lados. Ya cuando se cede a esa cantidad, entonces tiene que ir un proceso de licitación, que también hay leyes para eso. En este caso, fue un tramo más corto, por eso no se llevó a licitación. Entonces, cuando los técnicos vienen, que evalúan, hacen un informe, después de remitido ese informe, otra comisión entonces evalúa y estudia ese informe en base a los anteriores estudios citados y se otorga el permiso para 30 días y se le hacen supervisiones cada 15 días de ese proceso que se está llevando a cabo de limpieza o extracción de sedimentos. Es decir, esos sedimentos se pueden aprovechar por la persona o empresa que está encargada para ellos llevarlo a su compañía o venderlo. Venderlo. Sí. En este caso. ¿Y qué recibe el Estado por esto? La limpieza. Gratis. La limpieza de... Gratis. ¿Eh? La limpieza gratis. Sí. La limpieza gratis. Es como una empresa de intercambio. Exactamente. Es decir, que cualquier empresa puede estar dedicada solamente a identificar en ríos... Punto crítico. Punto crítico. Sí, sí, claro. Existe. Claro, claro. Porque fíjate lo que yo escribí aquí. Sí. ¿Quién tiene calidad para explotar o limpiar? Ajá. Porque aprovechar la naturaleza sin ninguna regulación sería injusto. Sí, sí, sí. Es injusto porque entonces yo tendría derecho a hacerlo. Que es un derecho de todo. Porque eso es río. Exactamente. Y eso no pertenece a nadie. Exactamente. Sino a los bienes comunes del Estado. Exacto. Cualquier ciudadano, Francis, puede optar por una solicitud bajo los términos de referencias, que son bastantes. Por ejemplo, esa persona ahí tuvo, para poder obtener ese permiso, pagar un agrimensor. Hacer los estudios. Pagar un ingeniero, también pagar con un cheque certificado al ministerio, solamente solicitarlo. Después que se le otorga, también tiene que pagar cuatro pesos por metros cúbicos, que en este caso serían 60 mil pesos, para otorgarle el permiso. Entonces, ¿debe ser mediante subasta pública? No, se lleva a subasta pública y se lleva a la excitación cuando pasa de 500 metros en adelante. Por asunto de emergencia, se creó el comité de emergencia de esos puntos críticos y se pueden tratar por debajo de 500 metros. Pregunto, Fulio Ureña, ¿quién supervisa que esa persona que está extrayendo, limpiando, ponga las imágenes para que la gente lo vea, que está limpiando el sedimento que tú has hecho mención aquí, no saque más de lo debido? Sí, precisamente. Como pasó con la mina de Naranjo Dulce, que le dieron permiso al ayuntamiento en la gestión de Alex Díaz para retirar un derrumbe, ¿verdad?, y limpiar la mina para que no se quiera derrumbando, y entonces comenzaron a explotarla. Esos también son casos que se dan de falta de supervisión. En estos casos, lo primero que tiene que hacer la persona cuando ya es otorgado ese permiso es ir a la provincial y entregar a la provincial una copia y entregarlo al Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es el CEMPA. Entonces, ellos están conscientes de que se estará haciendo eso. Y lo están supervisando. ¿Quién está explotando, por ejemplo, o limpiando esta parte aquí? ¿Ha llegado el gobierno? En este caso, creo que sí, que es una persona que se identifica con el gobierno. Pero aquí el amigo televidente dijo que es Amadutén. No, 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 no. El permiso anda por ahí. No, no, no. Ah, bueno. Ojalá pudieran conseguirlo. Pero en caso de que sea él, eso no tiene ningún tipo de... No, no, claro. Allá se atiende a todo el que va y no se le pregunta si es rojo, si es blanco, si es morado. Inclusive, la mayoría de las empresas que actualmente están operando son de las gestiones pasadas. Sí, te lo digo porque quizás... Yo doy testimonio de eso porque es lo que yo manejo y controlo. Claro, claro. También aquí se da mucha lucha de intereses. Ahí se maneja también sobornos. Ahí se maneja de todo. Hay que tener sumo cuidado a la persona que está en esos puestecitos. Porque son bien difíciles. Bueno, lo denunció el director. Sí, sí, no, no, no. ¿Lo denunció? Eso es un carrito difícil, es difícil. Pero también hay que... Mira, Julio, hay que tener en cuenta que con toda la energía que requiere la protección del medio ambiente, a estos amigos debieran ser ellos lo que no le proporcionen dificultad al gobierno. Así es, así es. Porque aquí, cerca de aquí, hay una compañía que explotó misericordiamente en pandemia y llenó sus arcas a base de eso. Y aprovechando también la transición de gobierno. De gobierno. Para mí... Mira, en este caso... Es un hecho prochornoso y una falta de honestidad de esos comerciantes que se aprovechan de forma abusiva del medio ambiente y explotan la naturaleza. En este caso, Francis, también se le pide un aporte de remediación. Aquí, la persona beneficiada también se le pide que dentro del proceso, todo el área ribereña, sea reforestada. Bueno. Y se le pone también las especies que tiene que plantar. En este caso, aquí se le pidió 2.000 plantas de bambú ribereño. No cualquiera. Ribereño. Cuestión de que estabilice la tierra. Exactamente. Porque la cantidad de volumen que hay de sedimento se debe a que la parte alta, ya el café, no tener atractivos económicos. Se ha ido cayendo. No, no. La gente lo mochó y puso pasto o dejó muchas áreas baldías. Cuando vienen las aguas torrenciales, como hay una inclinación tan pronunciada, arrastra muchos sedimentos. Y estos sedimentos son los que van al río y causan estos problemas. Si eso se deja ahí, esa obra vial... Bueno, mira, el obadén es eso, están entaponados. No, no, no. Y corre peligro. Y se requiere de esa vial. Mira, esto es lo que no debe suceder. Que haya una riada tan amplia, después que se saque el sedimento. En la foto anterior o al inicio. Ahí tú ves que tienen que cruzar por arriba porque están totalmente entaponadas. Pero eso es un puente improvisado. Bueno, es un puente badén con alcantarilla. Que si la alcantarilla está tapada, no hace nada. No hace nada. Se pierde, ¿verdad? Sí. Si están destapadas y el río está bien encausado, porque eso lleva un talud, una inclinación adecuada. En este caso, creo que fue medio metro que se le permite o punto setenta y cinco. A ambos márgenes. Sí, tengo que estudiar bien el permiso. Para facilitar. Es como quitarle la capa. Sí. ¿Verdad? Que se va aumentando de acuerdo a la bajada del río. Exactamente. A lo que está trayendo el río. Exactamente. Bueno, pues gracias, Fulvio, por las explicaciones. Ahí está. Eso nos alivia un poco la atención. Estos casos también se dan cuando hay que reencauzar ríos, cuando hay grandes asentamientos humanos o hay también empresas establecidas o fincas, que el río caprichosamente coge otros senderos. Entonces, ahí venimos con los gaviones, venimos con otra serie de operaciones de ingeniería para facilitar su reencauzo. Pero hay una serie de actividades que hay que hacer. Bien, gracias, Fulvio, por tu tema, por la explicación importantísima y darle seguimiento y vigilancia. No, no, claro. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes del WhatsApp. En el WhatsApp nos manda aquí una fotografía, el 4203, y dice, buenos días, ¿cómo están ustedes? Para decirles que esto está pasando en la comunidad de La Piña de Jaya y en Los Cocos. Este fue un puente que un camión de una empresa privada se lo llevó y miren cómo lo dejó. Está todos esos escombros en el medio, esperando que las autoridades vengan a ayudar, que no hagan, vamos a ver qué dice, que no haya un accidente. Y nos manda varias fotografías, dice, esto es un peligro porque de noche está todo oscuro y no hay bombilla. La bombilla está quemada y cualquier transeúnte que venga por ahí se puede accidentar, es la denuncia que hace. El próximo WhatsApp no lo coloquen, por favor, porque la persona utiliza un epíteto, pero le acabo de decir que no lo coloquen, es cierto. Él le pide a Julio que conteste, sí, San Francisco está mejor con el cambio, pero utilice un epíteto que yo no comparto. Y le repito a Domingo López, que a veces es muy ligero con sus comentarios. Para usted estar en desacuerdo con una persona no tiene que insultarle. Y ese insulto que usted, que usted y yo sabemos que usted intenta enviarle al compañero Fulvio, yo no lo permito presentar, porque no es necesario que usted para estar en desacuerdo con una persona tenga que llegar al insulto. Pero, de todas maneras, no hemos escuchado que Fulvio se haya referido al tema en la forma caxiosa que le han hecho la pregunta. Bien, pero él también está obligado a responder. No está obligado. Ahora, lo que no podemos llegar es al insulto. No, no. Y él como ciudadano, manteniendo el respeto, él puede tener diferencia y expresarla también. Y también les exhortamos siempre a los ciudadanos que se mantengan vigilantes de todos los funcionarios, de todos, siempre. Antes de la...